de la economía a la alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La inclusión financiera es el tema clave esta semana. La reina máxima de los Países Bajos está en visita en Colombia con el objetivo de conocer los avances en el acceso de la gente a los servicios bancarios. Hablaremos de este tema y de los retos que hay con el experto Diego Palencia de Sólidos Capital. Continúan los líos con el programa Mi Casa Ya. Cada vez son más visibles los casos de personas que aunque intentaron no pudieron concretar la compra de vivienda subsidiada. Les tenemos la historia de una de las mujeres afectadas y cifras sobre este drama. La conectividad en el país sigue creciendo. Cada vez los colombianos tienen mayor conectividad a Internet y mayor velocidad en sus descargas. Víctor Grosso nos tiene el último reporte sobre este tema entregado por el Ministerio de las TIC. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la inclusión financiera, un tema que está de moda esta semana por la visita de la Reina Máxima de los Países Bajos en su calidad de asesora especial de Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante toda esta semana la Reina está sosteniendo reuniones con diferentes entidades financieras, ministros y alcaldes para conocer los avances en el país en esta materia. Para revisar este panorama nos acompaña Diego Palencia, el vicepresidente de Investigaciones y Estrategia de Sólidos Capital de Banca de Inversión. Doctor Palencia, buenas noches. Un gusto. Doctor Palencia, primero aclaremos este término. ¿Qué es la inclusión financiera? Es la capacidad que tiene el sistema financiero de poder recibir la mayor cantidad de la población que tenemos en Colombia en procesos de ahorro, en procesos de financiación y sobre todo en la capacidad que tengamos de atraerlos de una manera eficiente para que tengan excesos de ahorro que les permitan lograr la inversión. En Colombia, ¿cómo estamos con la inclusión financiera? Se ha hecho un esfuerzo muy grande en la última década. El gobierno ha podido implementar diferentes herramientas, diferentes entidades como la banca de las oportunidades, que trabaja directamente con diferentes actores, no solamente vigilados por superintendencia financiera, sino no regulados, que han podido lograr llegar a puntos rurales, a puntos en donde normalmente la banca tradicional no llega y que no tiene toda la capacidad de apoyo, de generación, de acompañamiento especializado y técnico para que las personas empiecen a mejorar su educación financiera. Y, por ejemplo, ¿qué productos son los que les dan ingreso a las personas a estos servicios bancarios? El primero y tradicional son los medios de pago. El medio de pago más utilizado es la tarjeta de crédito. Las nuevas tecnologías han permitido que los sistemas de bajo valor tengan un efecto positivo para que las personas se motiven a tener cupos de crédito. Y estas neobancos, estas fintech que actualmente están brindando esta conexión a estos sistemas de bajo valor, pues han permitido que más personas, inmigrantes, personas que tienen negocios informales, el agricultor que está en la punta de la montaña pueda acceder de una manera más sencilla a sistemas de financiación y medios de pago eficientes. Doctor, ¿por qué sí se tiene, digamos, un avance en las fintech, en todas estas implementaciones tecnológicas? ¿Por qué todavía hay inequidades entre las ciudades capitales, digamos, y las zonas rurales? Se está trabajando muchísimo en que el Banco de la República empiece a masificar la interoperabilidad. Cuando tengamos una conexión con los diferentes actores, los tradicionales, los no regulados, las fintech, los costos de operación para una persona van a ser mucho más bajos y eso va a permitir que nuevos productos lleguen para aquellas personas que están buscando mejorar su eficiencia al momento de tomar decisiones, ya sea de financiación o de ahorro. Entonces, en este caso, ¿cuál ha sido el papel en la inclusión financiera de las billeteras digitales que ahora vemos que están en auge? Todavía no tienen, digamos, una gran cifra en el país, pero pues ya están teniendo un auge y estos neobancos como NU. Exactamente, creo que el factor positivo en este proceso es que estas fintech, estos neobancos, están abriendo una nueva brecha, están abriendo la selva financiera a muchas personas que antes no podían acceder por diferentes razones. Ahora el reto fundamental de todos estos nuevos actores es crear productos que le permitan a las personas tener costo cero en sus transacciones, en sus operaciones y sobre todo que tengan la facilidad a través de una aplicación en un celular o una aplicación muy sencilla de manejar en algún, digámoslo así, modelo digital, un corresponsal digital en donde se pueda acercar cualquier persona en la zona rural, hacer una transacción y que le cueste cero pesos. Ese es el gran reto que tenemos en los próximos dos años. Usted dice que estas empresas, estas billeteras digitales tienen que tener un costo cero y ese es el reto de estas empresas, pero en el país, ¿qué se debe implementar? ¿Cuáles son esos retos que tiene Colombia para esa inclusión financiera? El primero ha sido el paso fundamental que ha hecho el Banco de la República en el proceso de implementación de la interoperabilidad del sistema de bajo valor para que todos los actores del mercado se puedan conectar de una manera sencilla y fácil para implementar costos mucho más bajos que los que tenemos actualmente. La banca tradicional actualmente tiene que dar varios procesos operativos para poder hacer una transacción. Ya en algunos meses, años, tendremos la implementación total del sistema de bajo valor del Banco de la República que será fundamental para poder elevar de manera exponencial, ya no hacer pequeños caminos, sino que ya tengamos una autopista lo suficientemente grande para que todos los carros, todas las personas se puedan mover por ello. Doctor Palencia, y si nos miramos frente a otros países, ¿cómo está Colombia frente a esos otros países en inclusión? El primero en la región es Brasil, que tiene implementado un sistema PIX, que es el sistema de bajo valor, en donde inclusive una persona en situación de calle puede recibir dinero en su transaccionalidad a cero costo. Eso es lo que está buscando el Banco de la República, la superintendencia financiera, con la nueva regulación, el Ministerio de Hacienda, a través de la unidad de regulación financiera, de incrementar todos los patrones que se requieren para que tanto Fintech como sistema regulado pueda acceder a estas facilidades de transaccionalidad. Ahora el Banco de la República está trabajando en esa interoperatividad de las billeteras digitales de los bancos. ¿Usted cómo ve ese proceso? ¿Ve que de pronto sí se van a cumplir en los tiempos que ellos dicen? Es maravilloso porque desde hace más de tres años la superintendencia financiera creó el Sambux, que es el arenero, es el espacio, un piloto en donde se han venido implementando todo el ecosistema para que todas estas nuevas Fintech, todas estas empresas reguladas puedan ir a probar los modelos de sistemas de bajo valor. Y esto ha permitido el espacio propicio para experimentar. Y yo creo que lo más importante, lo que estamos viviendo actualmente en Colombia, es un proceso de experimentación, tanto en criptoactivos, en billeteras virtuales, en sistemas transaccionales, en última milla de transaccionalidad, que ha sido fundamental y le llevamos una ventaja bastante fuerte a países de Latinoamérica, exceptuando a Brasil. En ese caso y finalmente, ¿cuál sería ese porcentaje ideal de los colombianos con acceso a los productos bancarios, teniendo en cuenta lo que está pasando en Colombia y su tecnología y todo este desarrollo? Hemos perdido más o menos unos 500 puntos básicos de inclusión. Antes estábamos en el 82% y teníamos una tendencia bastante buena de inclusión financiera. Si logramos mantener el 82% o una cifra cercana al 85% de inclusión sería maravilloso, porque esto va a incrementar muchísimo la transaccionalidad. Y cuando las personas se den cuenta que esto es una facilidad para sus negocios informales, para el sector agropecuario, el sector rural, pues cada vez vamos a darle la lucha a bajar el efectivo que actualmente está en el 75% en Colombia y que ojalá lo logremos llevar al 70% sería un hito histórico. Pues doctor Palencia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y ayudarnos a ampliar esta información y ayudar a entenderla. Un placer. Muchas gracias. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuáles son los países con la mejor calidad de agua. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora saludo a mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre la conectividad en Internet del país. Víctor, buenas noches. Paola, muy buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Bueno, cuéntanos cómo está la conectividad a nivel del Internet móvil. Bueno, este es un reporte y aquí vamos a destacar algunas cifras, el más reciente reporte del Ministerio TIC, es decir, son cifras oficiales y digamos en términos generales vemos cómo crece la conectividad en Colombia. Veamos primero los accesos a Internet móvil. Esto quiere decir que las personas tenemos en este momento 43,3 millones de dispositivos conectados a Internet móvil y según está este reporte hubo un crecimiento de 4,2 millones de conexiones en un año de medición. Ahora miremos la siguiente gráfica porque por operador o proveedor de esa tecnología, pues claro, está encabezando el ranking con cerca de 23 millones de conexiones. En segundo lugar está Movistar con cerca de 9 millones. Tigo participa con 7,6 millones y WOM, que es un operador relativamente nuevo, pues va ganando participación de mercado y ya tiene 3 millones de conexiones. Y hablando de conectividad fija, ¿cómo estamos? Bueno, también hay este reporte es bastante interesante. Aquí ya el crecimiento no es tan grande como que llegaron a una meseta las conexiones fijas que son, que es el Internet básicamente que Paola, usted y yo y los televidentes tenemos en casa por cable o en nuestras oficinas o pues también fibra óptica y hay otras tecnologías. Pero estas son las cifras. Hay 8,94 millones de conexiones fijas a Internet. El crecimiento en el último año o en esa última medición del Ministerio TIC fue de apenas 127 mil unidades. Pero más allá de esta cifra, es importante ver la siguiente gráfica porque lo que sí ha crecido muchísimo es la velocidad de descarga en Colombia. Mire la evolución que hemos tenido desde el año 2021, donde teníamos un promedio cercano a las 40 megas, después fuimos saltando a 64, a 90 megas, después superamos las 10 megas y en el último año hubo un crecimiento casi de 70 megas. Hoy, en promedio a nivel nacional, la velocidad de descarga es de 193 megas y viene en aumento. Y para finalizar, un dato que me llama mucho la atención, esto tiene que ver con líneas de telefonía móvil, es decir, con servicio de llamadas, inclusive pues conexiones a Internet, todos los dispositivos celulares que hay en el país. Hay 85 millones en el territorio nacional, con un crecimiento casi de 6 millones en el último año, más celulares que personas, es decir, por cada persona más o menos 1,7 celulares. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esa información y lo espero mañana con más noticias. Con más información económica. Hoy les traigo noticias de estas empresas, Copa Airlines, Wingo y DirecTV. Comencemos con Copa Airlines. Esta aerolínea anunció que fortalece su red de rutas este 2024. En el primer semestre del año, la aerolínea incorporará tres nuevos destinos, Tulum en México, Florianápolis en Brasil y la región de Rally Drum en Carolina del Norte, en Estados Unidos. En 12.024, la aerolínea operará un total de 85 destinos en 32 países, con un promedio de más de 370 vuelos diarios, estimando 17,5 millones de pasajeros transportados al cierre del año. Por su parte, Wingo anunció el lanzamiento al mercado colombiano de una nueva serie de promociones, a la que llamó el Wingo remate de febrero. En total, se ofertarán un total de 10.000 sillas con tarifas promocionales desde los 40.000 pesos por trayecto para destinos nacionales y en los 92 dólares para ya trayectos internacionales. Además, incluirá descuentos en servicios adicionales. Estas promociones irán hasta el 3 de marzo. Y DirecTV firmó un acuerdo con el gobierno nacional para llevar el servicio de la televisión digital a más de 500.000 hogares en zonas alejadas del país. En el inicio del proyecto, DirecTV llevará interconexión satelital de televisión a centros educativos de los municipios de San Luis de Palenque, Trinidad, Poré, San Sebastián Sucre, Piamonte, el litoral de San Juan, San José de Uré y Fosca y Vergara. Y cerrando esta sección, les contamos que cada vez son más visibles los casos de personas que desistieron de su deseo de comprar vivienda subsidiada. Conocimos la historia de una joven que vivió este problema y las causas de esta situación. Caterin ya nos vive con insomnio pensando cómo pagará las cuotas de su vivienda nueva, la cual terminó comprando con un crédito hipotecario, pero sin el subsidio del programa de mi casa ya que le habían prometido. Inicialmente cuando se hizo la separación se quedaron pagando cuotas como de 700 mensuales más o menos, alcancé a reunir como unos 30 millones aproximadamente y pues nada, ya de ahí empezaba a pagar el crédito hipotecario teniendo en cuenta pues los dos subsidios, el de la compensación, mi casa ya, pero pues al momento de que no se desembolsó eso, pues así mismo el hipotecario tampoco. Entonces quedaría como en pérdidas por decirlo así, ahora el desistimiento por la compra, quitan el más o menos el 15% del valor del inmueble que es prácticamente los 30 millones que ya ha dado, o sea, eso se pierde. Los recientes cambios en las condiciones para la entrega del subsidio de mi casa ya fue uno de los múltiples motivos que afectaron el sueño de tener vivienda, no solo de Caterin, sino de miles de personas más. Según Camacol, 38 mil hogares tuvieron que desistir de la compra de su vivienda durante 2023, es decir, las renuncias a la compra de inmuebles se incrementaron en un 62,9% frente a 2022. El banco no me va a prestar más dinero pues en cuanto al crédito hipotecario, entonces pues no va a ser posible pues culminar el proyecto porque queda ese hueco ahí de ese saldo. Camacol ha insistido que el tener en cuenta el puntaje del CISBEN como ocurre ahora es un error porque le hizo perder el beneficio del subsidio a muchas personas que ya no clasifican. Advierte que los cambios en el programa de mi casa ya, uno, genera represamiento de aspirantes al subsidio, dos, los compradores con puntuación baja pueden terminar esperando varios meses por una decisión y tres, los compradores con puntuación alta como Caterin se quedan sin muchas posibilidades de completar el dinero que vale la vivienda. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Estos son los países de Latinoamérica y el Caribe con la mejor calidad de agua. En primer lugar está Chile con una calificación de 68.80 en el índice de desempeño ambiental. En segundo lugar está Uruguay con una calificación de 61.80 y en tercer lugar está Argentina con una calificación de 59.50. Colombia está en el quinto lugar con un puntaje de 50.10. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!